Música 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 Que falta una Falta una Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí mal! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Eh, Chaval ¡Escóndete! ¡Para atrás! 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 Está a punto démarrado! Está a punto de comenzar el encierro del pilón una costumbre centenaria fiesta de interés turístico de Navarra Para que todo transcurra con normalidad le recordamos que no está permitida la participación de menores de 16 años ni situarse en las zonas prohibidas del recorrido. Además, se recomienda llevar vestuario y calzado adecuado tanto para corredores como para los espectadores. Toda persona que se encuentre dentro del recorrido será considerada como corredor a todos los efectos. Les agradecemos que para evitar el riesgo de incendios apaguen debidamente las colillas de los cigarros y que depositen las botellas, pasos y resto de basura en las papeleras. El Ayuntamiento de Falces les agradece su colaboración y les desea disfruten de nuestro encierro. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.